Música Hey muchachos, ¿cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Marlon Moss, soy motociclista de la ciudad de Cali Llevo más o menos 12 años dando lora con estos aparatos Y hoy vengo a hablarles un poco sobre una moto que para mi concepto es una de las mejores 150 que ha podido llegar a este país Una moto que ha vendido demasiadas unidades, todo el mundo tiene algo positivo que decir de ella Y en esta ocasión vamos a hablar de la Gixxer 150 de Suzuki Entonces vamos a darle una vueltica a ver que trae Y explicarles cuál es el concepto que trae Suzuki con esta moto Entonces es un concepto de moto deportiva de bajo cilindraje No solamente moto pequeña, así que acompáñenos pues Música Cuando hablamos de Gixxer estamos hablando de un legado de motos deportivas No olvidemos que cada marca tiene un concepto, una línea Y recordemos que anteriormente no había una Gixxer sino que había una GS 150 Que era una moto más destinada para la calle Evocando aquella GS 500 que todos recordamos También había una muy legendaria, la GS 125 Una moto muy fierruda que era igualitica estéticamente a la GS 500 Ahora, en cuanto a Gixxer estamos hablando de una deportiva de mil centímetros De cuatro cilindros, lo más top que tiene Suzuki Y acá en Gixxer 150 no esperamos solamente una moto de calle Sino una moto también con un carácter deportivo Esta 2020 a pesar de venir carburada todavía cumple con normativa Euro 3 Es una moto con todo el carácter de una pequeña deportiva Y ahorita les voy a contar por qué Más allá del diseño que vemos, muy agresivo, muy deportivo Bastante líneas, bastante ángulos Por lo menos me gusta mucho cómo encajan las piernas aquí en el tanque Para aquellos que están buscando una moto para el diario Y una moto que les va a generar muchas sensaciones cuando salgan a carretera Pero, de pronto por el tamaño del motor La velocidad final no es algo muy emocionante Esta moto llega más o menos a 122 kilómetros por hora El entretenimiento en esta moto está en trazar curvas Por lo menos subir al 18, subir a DAPA en esta moto Tiene que ser algo muy bacano por lo deportiva que es Por la entrega de potencia El motor se siente mucho más como en altas revoluciones Lo cortico de los ejes Y como uno queda encajado en el tanque La puede mover muy bacano una curva a otra Vamos a hablar más en detalle de la ficha técnica de esta señorita Ahora, de esta señorita que encontramos Una moto con alimentación por carburador Cinco marchas Un motor de 155 centímetros cúbicos De dos válvulas Un motor que desarrolla 14 caballos de potencia Y 14 Nm de torque Que con la diferencia de que la potencia la entrega las 8.000 Y el torque la entrega las 6.000 ¿Qué quiere decir eso? La verdad la diferencia es corta Pero eso quiere decir que la moto del medio régimen hacia arriba Se comporta mejor O sencillamente entrega la potencia más fácil en altas revoluciones Bueno, en cuanto a la luz Esta moto viene full halógena En todo, tanto luz delantera Direccionales y stop Mientras que la versión 2021 ya viene con LED En la farola y en el stop En cuanto al chasis Es un chasis de doble cuna Lo cual ayuda a que sea un poquito más rígido Para aquellas personas que buscan una experiencia deportiva Y como pueden mirar O ahorita les he mostrado más cerca En la parte posterior o en la parte de abajo El motor forma parte del chasis Haciendo que toda la estructura le ahorre peso Y no dependa solamente que el motor se sostenga Sino que el mismo motor ayuda a la rigidez de la misma moto En cuanto a suspensión Encontramos suspensión telescópica convencional adelante Bastante delgada A algunos les gustaría que viniera con suspensión más gruesa Pero la verdad eso ayuda a que la moto sea liviana Si ustedes ven es una moto de dimensiones contenidas Y si le empezamos a colocar más peso Es un motor de 150 centímetros cúbicos Que entre más cosas se le coloquen Pues más le va a costar divertirnos en carretera Llantas 140 y 110 adelante Ambas en ring 17 de aliación Y en cuanto a los frenos Este modelo 2020 viene con freno de tambor atrás Ahí sí, punto negativo Y freno de disco en la parte delantera Aunque frena muy bien Yo creo que si estamos hablando de una pequeña deportiva Debería traer disco adelante sí o sí Yo creo que ahí Fue lo único que le faltó Para ser considerada como una Gixxer como tal ¿Ustedes qué creen? Como les mencionaba Es una moto bastante liviana 140 kilos Para mí me parece que es muy ligerita Al tanque le caben un poquito más de 3 galones de gasolina Aproximadamente 12 litros El asiento es de doble altura Lo cual favorece mucho la ergonomía para el parrillero Viene con unas agarraderas bastante cómodas Y en caso de que usted quiera colocarle maletero Sería fácil reemplazar estas agarraderas Por los soportes para el maletero Aunque usted va a decir Se ve horrible Pero si lo necesita Parcero Póngaselo Para eso es su moto Para que usted le ponga lo que usted necesita En cuanto a los espejos Encontramos que son bastante sencillos Muy efectivitos Tienen buen ángulo de visión Otra cuestión que me llama mucho la atención Me parece que viene con un manurio bastante angosto Uno está acostumbrado a que toda moto Que venga a generar sensaciones de conducción O deportividad Debe venir con el manurio un poquito más ancho Esta moto viene con el manurio bastante angóstico Punto a favor para la conducción en la ciudad Pero yo creo que si se le colocó un manurio un poquito más ancho Sería genial Recuerden yo mido 1.90 Este asiento está a 79 centímetros del suelo Cualquier persona va a llegar muy fácil al suelo Y adicional como es una moto livianita Aplica para cualquiera La dueña de esta moto es una mujer justamente Le gusta mucho el tema del manejo deportivo Van mucho a DAPA Mucho al 18 Y la disfruta completamente Lo que les hablaba de las curvas deportivas de la moto Miren como encaja de bien A pesar de lo largo que soy yo Entra muy bien la pierna aquí abajo del tanque No como en otras motos Que queda uno como apretado Porque son muy corticas Si de pronto quieren un look más deportivo en la moto Pueden cambiar el manurio por uno más bajito Y así tener una posición más racing Pero lo que les decía Si es un manurio angóstico No lo digo como de queja Solamente son datos y hay que darlos Los comandos son bastante sencillos En el comando derecho solamente está La parte del corte eléctrico de la moto Y el encendido La moto viene con encendido eléctrico Y también de pedal Por lo general las motos Pues son muy nuevas Son difíciles de prender Vamos a ver si prende Ah ok Aquí encontramos un error El calapié pega con la pata Que ahí la cago Se prendió de una Listo continuamos Aquí en la parte izquierda Encontramos direccionales Altas y bajas El botoncito para hacer el cambio de luces Y el pito El tablero completamente digital Muy sencillo Con testigos direccionales Neutro Y algo muy bacano Que trae esta moto Que favorece mucho Al tema de la conducción deportiva Que trae un testigo RPM Cuando ese testigo empieza a titilar Es porque hay que meter la marcha allá En cuanto a velocidad final Esta moto está rondando Entre los 115 a los 120 km por hora Teniendo ahí su desfase Le encontramos un video Donde medían el 0 a 100 Se demora 16 segundos Tengan en cuenta Que para estas motos De esta cilindrada El dato que realmente nos importa No es de 0 a 100 Sino de 0 a 60 Y desafortunadamente Ese dato exacto No lo encontramos Y vamos a ver Si hacemos una prueba Y se las mostramos después Ahora voy a hablarles Un poco sobre las sensaciones De manejo de esta moto Pensaba que por ser De un solo cilindro Iba a vibrar bastante Y me encuentro con que Como a pesar de lo rígido Que es el chasis La moto no vibra para nada El frenado me parece decente A pesar de ser de banda Atrás Alcanza a actuar bien El disco obviamente Muy superior Tengamos en cuenta Que la mayoría Bueno la mayoría no Tengamos en cuenta Que todas las motos Deben tener El mejor freno adelante Que es el 70% De la frenada en total Cuando estamos en carretera Que más les puedo decir Del tema de la conducción Me parece que Por las bajas velocidades Que desarrolla la moto No hace falta Una protección aerodinámica Si me gustaría Pronto un manubrio Un poco más ancho No recomendaría Colocarle ni escape Ni nada La moto tiene un diseño Muy bonito Me parece que es Un muy buen acabado Esa puntera Ese escape Y que el motor Me parece que ya funciona Lo suficientemente bien Como para querer Que entregue más Cada loco con su tema Pero en mi opinión La moto así original Está perfecta Que le faltaría Un freno de disco atrás Y nada más Si usted le coloca Un buen bombillito LED Soluciona la parte De iluminación Que es una queja recurrente En esos bombillos halógenos Bueno parceros Y en conclusión Si usted está buscando Una moto con un buen porte Con un estilo deportivo Y que adicional La puede disfrutar El fin de semana La Gixxer Es una muy buena opción Para usted Que si sirve Para dos personas En mi opinión Si tiene lo mínimo Para que el parrillero Vaya cómodo Aquí realmente Es una moto Que como les decía No necesita mayor cosa Para descrestar Muy efectiva Solamente nos quedaron De bien el freno de disco Que para el 2021 Ya lo colocaron Entonces si están Contemplando comprar Esta moto En mi opinión Va muy a la fija Quien compite Con esta señorita La FZ16 Una muy buena opción También Pero si Según las averiguaciones Y según la estadística Han habido más ventas De esta Gixxer Entonces para mí Está la reina De este segmento Espero les guste este video Si les gustó Por favor no olviden Compartirlo Darle like Suscríbanse al canal La intención Hace algo muy variado Como pueden mirar Van a chismos en el canal Van a encontrar temas Muy, muy, muy variados Unos de otros Todo enfocado a las motos A disfrutar sanamente Yo no soy experto en el tema Pero yo creo que Algo podemos aprender Y yo todos los días aprendo Porque mientras yo Haciendo el contenido Les explico Y aprendemos en compañía No ser bien Locos pero viciosos Nos vemos Música Y ñ Í Bien Bien Y S